La familia de Miami identificó a la mujer que murió de un disparo en la cara en la pequeña habana. Y en la Romero nos amplía. Gracias. Conmocionados se encuentran los residentes de este pequeño edificio localizado aquí en la ciudad de Miami después que una de sus residentes fuera asesinada, una joven madre de tres menores a quien veían siempre jugar aquí en este estacionamiento. Y ahora estos residentes declararon a América Noticias que esperan que este crimen no quede impune. Ella es Jen Elizabeth Downs, la joven madre ultimada a tiros a pocas millas de su apartamento. Una semana después del brutal asesinato, el homicida continúa prófugo. Vecinos de la víctima, quien le sobreviven tres hijos, declararon a América Noticias que era muy reservada, que tenía un novio y que finalmente se enteraron del crimen cuando la policía llegó al apartamento número 23 donde hoy nadie abrió la puerta. Era buena muchacha, vivía al lado de mi casa ahí, que va a ser boasicida. ¿Y hace cuánto o cuándo fue la última vez que la vio? Yo la última vez que la vi fue el sábado a domingo, la mañana. El sábado a domingo. ¿Qué estaba haciendo ella? Bueno, estaba ahí con su novio y yo la saludé, estuve hablando a ella y subí para mi casa. ¿Y cómo la recuerda? No, nada, es callada, muy reservada, callada. Es comunicativa, pero no es de charlar mucho, es muy reservada. Este martes se realizaron las honras fúnebras de la víctima que fue baleada múltiples veces. Los residentes del área donde se reportó el crimen escucharon muchos disparos y por miedo, algunos no salieron de sus casas. Sin embargo, un veterano de guerra le brindó los primeros auxilios, al igual que varios oficiales que respondieron a las llamadas realizadas al 911. Y claro que todo el edificio estamos tristes, porque imagínese usted, esta es una tragedia para todos los vecinos que vivimos al lado de ella. Tiene tres niños, pero yo la miraba muy tranquila, la muchacha. Sí. ¿Tenía novio? ¿Los papás de los niños estaban con ella? Pues fíjate que no sé de eso, si tenía novio, no tenía novio, no sé nada. Me ha sorprendido tanto que no sé qué decir. No sé qué decir la verdad. El homicidio se reportó el pasado 27 de enero en el sector de la 35 avenida y la 5 calle del suroeste de la ciudad de Miami. Hasta el momento se desconoce si a la madre de 35 años le dispararon desde un auto o si ella se bajó de un carro después de una violenta discusión que finalizó con su asesinato. Y en estos momentos las autoridades están ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares a quien brinde información sobre el paradero de este asesino. Para cualquier tipo de detalle usted puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.